...y rodé. ¿Qué? Una ladera. Oye, ¿y tú viste a la tía Mancrasia? ¿Tuviste a la tía Mancrasia? Pues es que yo creo que ella ya se fue para España, pero pues... ¿Pero y quién te entregó desde la casa? ¿Quién te la entregó? Pues ella... ¡Ah, pues entonces si la vi! Y yo no me la... Como así, entonces si la vi... ¡Cuéntame, ella cómo está! Pues es que, pues aquí hasta donde veo... Veo yo que como que se rodó. Como que... Bueno, pues entonces, venga, voy a seguir... Voy leyendo pues la carta, porque hasta ahí no... Yo tampoco sabía que se había sido. ¡Ah! No sabía que se había sido. Listo. Y... Y para variar, vi a uno de tus primos borracho Y yendo para casa de tus padres. Y resulta que... Su primo, en medio de su borrachera, me confundió. Es que con el Moano. Mi hija tía también. Rara. Ella se ha metido toda rara. Sí. Ella siempre ha tenido sus cosas raras. Pero bueno, sigue leyendo. Seguro fue porque me vio con un sombrero bohemio, de esos que se usan en Europa. Y porque me vio con un poco de regalos y con tu prima, una hija mía, que es un poquito alocada. ¡Ah! 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 ¡Ah!